Son las 9 con 21 minutos. Volvemos a Conamorín, primer programa del año 2018. Hoy nos acompaña el superintendente Carlos Vargas. Bienvenido. Hola Jorge, buenas noches. De verdad, muchísimas gracias por venir. Un placer. Y bueno, primer programa del año. Yo creo que con el tema que va a impactar no solamente en lo económico, sino en lo político y en lo social a Venezuela y a gran parte del mundo financiero. Totalmente. Que es el petro. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es una criptomoneda? El petro y las criptomonedas. Correcto. Bueno mira, fíjate, una criptomoneda es un activo digital. Es un activo digital. ¿Esto qué significa? Pues bueno, es un bien que tiene un valor, pero que se tranza de manera digital como se tranza el dinero que usted tiene en una cuenta y lo usa como una tarjeta de débito o lo tiene en un banco, porque no necesariamente el dinero que usted tiene en un banco usted sabe que existe físicamente en una bóveda, ¿verdad? Entonces el petro pues es un activo que puede ser transado o puede ser intercambiado por otras criptomonedas o por dinero fiusuario de la preferencia de la gente. O sea, dólares, euros, yuanes, rupias, rublos, como quiera, a partir del momento pues que ya exista todo un ecosistema de casas de cambio e incentivos y todo nuestro comercio esté integrado en el uso del petro. Hay un tema y que me lo ha preguntado bastante gente desde hoy que publicamos que íbamos a tener la entrevista con usted y en la calle, es decir, durante diciembre varias personas me dijeron, oye, haz un programa sobre el tema del petro. Es quizás la duda o la desconfianza que genera al entender que tenemos una población que ni siquiera está 100% bancarizada, que todavía está muy apegada al dinero tradicional, al billete, a la moneda. ¿Cómo generarle confianza y cómo hablarle a ese grupo? Bueno, mira, yo creo, Jorge, que si hay un gobierno que responsablemente ha hecho los mayores esfuerzos por acercar la tecnología, la bancarización a la gente, ha sido nuestro gobierno revolucionario. Nosotros además de saber que hoy millones de pensionados cuentan con una tarjeta de édito y pueden utilizarla, sabemos entonces que millones de niños que en cualquier otra parte del mundo no tendrían acceso a una computadora y tienen una canaimita y saben utilizar una computadora, que millones de jóvenes, de adultos, tienen una tablet porque ha sido provista por el Estado, ha sido provista por el gobierno revolucionario. Bueno, esos mecanismos son mecanismos de lucha, son mecanismos de aprendizaje, son mecanismos de formación que nuestro pueblo ha asumido, igual como lo hizo con el carnet de la patria. Hoy hay más de 16 millones de carnetizados del carnet de la patria, hoy el carnet de la patria es una realidad que se usa a través del código BQR, existe incluso una aplicación que se llama BQR y que nuestro pueblo ha aprendido a utilizarla y bueno, igualmente va a aprender a utilizar cómo funciona nuestro petro y nuestro petro va a funcionar similar a cómo funciona el carnet de la patria, con una billetera digital y esto quiere decir que todas las personas, por ejemplo, que tienen hoy carnet de la patria van a tener perfectamente una billetera digital donde pueden tener guardados sus petros o sus otras criptomonedas. Criptomonedas que ya tienen un tiempo largo en el mercado financiero como el Bitcoin, no tienen un sustento real, es decir, a diferencia del petro, por ejemplo, que está el petróleo, el Bitcoin no tiene, más allá de la confianza que existe entre usuarios, a través de sistemas como la cadena de bloques o el blockchain. ¿Qué diferencia, además del sustento que va a tener el petro, que tiene el petro a través de nuestros yacimientos petrolíferos, del resto de las criptomonedas? Bueno, en primer lugar, nuestra moneda es una moneda respaldada. Nuestro activo, que está definido en Venezuela como un criptoactivo, y bueno, y se le dice moneda popularmente como se usa, pero es un criptoactivo, está definido así por ley, está respaldada por unos certificados que avalan la existencia de una cantidad importante, de aproximadamente 5 mil millones de barriles, sobre una zona georreferenciada que se llama el bloque Ayacucho. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que la riqueza que tenemos los venezolanos allí, en esa parte de Venezuela, es lo que respalda nuestra moneda. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, que los venezolanos vamos a tener una moneda que, a diferencia de las otras, que está respaldada únicamente por la fe, porque la gente cree en ella, porque ha comenzado a usarla, pues bueno, la nuestra va a tener un respaldo, y va a tener una responsabilidad sobre ese respaldo. Ahora, ¿qué decir de las cripto, o qué decir del resto de las monedas? Pues bueno, son monedas que están en el mercado, que hoy están siendo utilizadas por muchísima gente, y lo que verdaderamente le da valor a una moneda es su uso. Eso es lo que impulsa el valor de una moneda. Lo que han definido algunos amigos, en broma, la usabilidad de la moneda. La forma como un país pueda usar esa moneda, cómo puede involucrarse con esa moneda, cómo puede involucrarse nuestra gente con esa moneda. ¿Qué tú puedes, chico? Comprar pan. Correcto. En las posibilidades que tuvimos en el Banco Central de Venezuela, un japonés, que es el propietario de uno de los fondos, o del fondo más grande del mundo en criptomonedas, que es el fondo Pantera, fue uno de los invitados, y de paso uno de los inversionistas más entusiastas del Petro. Y ese aponero decía, mira, Carlos, cuando la gente vaya y compre el pan, cuando la gente pague su clap con el carnet de la patria, o con su billetera del Petro, cuando puedan comprar cuatro cauchos para un carro, cuando puedan comprar la batería, y eso va a ser posible con el Petro. Eso va a ser posible con el Petro, porque tenemos mecanismos que han sido exitosos de muy reciente trayectoria, como es el carnet de la patria, como son las billeteras digitales, y como a través de esos mecanismos, pues hemos hecho llegar el bono Niño Jesús, hemos hecho llegar los bonos, el presidente pues ha enviado una gran cantidad de incentivos a nuestra población, que sin duda alguna, pues funcionaría en una manera muy similar, para ponerlo en términos sencillos. ¿Es posible que contra el Petro se realicen ataques similares a los que se realizan contra el Bolívar? Es decir, mecanismos que intenten hacer cotizaciones distintas, cotizaciones paralelas para devaluar el Bolívar, aumentar la inflación, ¿es posible hacer eso contra el Petro? Bueno, mira, los intentos siempre van a existir. Sí, claro. Nosotros hoy tenemos venezolanos enemigos de Venezuela, que promueven esa política, y que se encuentran en todas partes. Esos venezolanos enemigos de Venezuela, ya pues han salido por ahí a pegar tres gritos, a pedir orientaciones en el Departamento de Estado, a ir a los Estados Unidos, para ver cómo pueden ellos protegerse ahora contra el Petro. Nosotros tenemos una oportunidad en el uso del Petro, en el uso de esta moneda fuerte, de este activo fuerte, que puede ser intercambiable, pues de protegernos contra los índices inducidos de inflación, que se generan desde una política norteamericana, o desde una política fronteriza en Colombia, que todos sabemos, pues que lo dirigen una o dos personas, que son unos asalariados, son unos pagos, para distorsionar e impulsar una guerra económica en nuestro país. Se lo pregunto sobre todo porque hoy una cuenta en la red social Twitter, que además son de las que juegan a esto de inflar los precios a lo loco, y de colocar la cotización del dólar al precio que se les ocurre en la mañana cuando se despiertan, empezó a decir que ya habían sanciones contra las personas que utilizaran el Petro, aunque no había ninguna fuente de información, era solamente un tuit, esto empezó a replicarse desde otras cuentas en la red social, y trataron de convertirlo en una información. Bueno, mira, están desesperados, saben que el tiempo de esos índices especulativos está llegando a su final, saben que esa política de terror y de sufrimiento que han impulsado dentro del pueblo venezolano, y que ha hecho un terrible daño en la sociedad venezolana, está llegando a su fin, bueno, porque nosotros con este criptoactivo vamos a promover políticas de incentivo para que puedan ser utilizados. Te pongo un ejemplo, solo un ejemplo, solo un ejemplo, ojo, solo un ejemplo. Pues bueno, extranjeros que quieran comprar combustible, que vienen a nuestro país a comprar combustible, bueno, tendrán que comprarlo con Petro, es un ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Tendrán que comprarlo con Petro, ya entonces lo usarán nuestro Bolívar como un puente, o no lo devaluarán, perdón, no lo devaluarán a su antojo para tratar de alcanzar niveles que le permitan hacerse de un combustible muy barato. Son solo ejemplos de ejercicio que estamos haciendo para presentarnos como una alternativa, ¿no? Entre esos muchos otros incentivos de carácter fiscal, que también serán orientados, ¿hacia quiénes? Hacia nuestros prestadores de bienes y servicios. ¿Por qué entonces un panadero querría recibir Petro en su negocio? ¿Por qué un restaurante podría recibir Petro en su negocio? ¿Por qué una cauchera podría recibir Petro en su negocio? Como parte de un intercambio activo. Pues bueno, eso va a ser posible porque vamos a generar incentivos de carácter fiscal, de carácter económico, que impulsen a todo ese sector venezolano que está esperando esta oportunidad para salir adelante y para decir, mira, sí, nosotros seguimos creyendo en Venezuela, nosotros estamos aquí, nosotros creemos en nuestra moneda, y bueno, ahora esta es una oportunidad de que se fortalezca el Bolívar, fortaleciendo el uso y el intercambio permanente de toda nuestra red de bienes y servicios a través del Petro como cripto. Y no solo a través del Petro, a través de todas las criptomonedas que existen, porque la verdad es que las criptomonedas son una realidad en el país. ¿Y por qué son una realidad, Jorge? Hoy, mira, nosotros tenemos un registro de mineros que ya pasó los 50 mil registrados. Tenemos una gran cantidad de registrados que ya registraron sus equipos. ¿Eso qué significa? Que hay una gran cantidad de gente que ya está incorporada en esa tecnología. Sobre todo, también hay una gran cantidad de personas, más allá de los mineros, que hoy también tienen billeteras digitales de otras monedas, que también hacen uso de intercambio de estos activos a través de las redes, a través de la Internet. Entonces, para nosotros va a ser muy fácil, los venezolanos siempre nos hemos adaptado, es una oportunidad magnífica. Venezuela se coloca a la vanguardia de la tecnología, Venezuela se coloca a la vanguardia como el primer gobierno que impulsa como gobierno, como Estado, como política de Estado, el surgimiento de una criptomoneda. Bueno, y hoy vemos que ya lo está haciendo Rusia, lo está haciendo Israel, se está haciendo en Ginebra, se hizo en Singapur, se está haciendo en Japón. Y hay una gran cantidad de países y una gran cantidad de empresas muy grandes, pues bueno, ya se han comunicado con nosotros algunas empresas, aerolíneas que quieren comenzar a vender sus boletos, agencias de viaje que quieren comenzar a vender sus boletos en criptomonedas. ¿Esto qué significa? Bueno, que tú vas a poder pagar tus boletos para irte a cualquier parte del mundo con tu criptomoneda, con tu Petro o con cualquier criptomoneda que tú puedas comprar, porque además vamos a legalizar todo el sistema de criptomonedas, porque además tenemos ventajas comparativas, Jorge. Y ahora voy a entrar en el tema de la minería. De eso vamos a hablar al regreso. Precisamente quería preguntarte, pero tengo que ir a una pausa, pero para dejar el tema de la minería en la próxima parte, porque había o existe como un área gris en ese tema. Incluso tuve la oportunidad de leer varios reportajes, el más fuerte de la BBC, donde colocaban a los mineros como una especie de personajes anónimos que tenían cierto temor. Por eso me gustaría hablar al regreso de la minería y el tema a seguir profundizando de las criptomonedas. Estamos conversando con el superintendente Carlos Vargas. Recuerden que pueden escribirnos sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas a través de la red social Twitter, Instagram o Facebook, a través de la etiqueta numeral elpetroconamorin. Nuestra cuenta en Twitter, al igual que Instagram, es arroba jorgeamorin, la del superintendente, arroba subcarlosvargas. Vamos a una pausa. Subcarlos B. Subcarlos B, perdón, correcto. Con B de Vargas. Sí, con B de Vargas. Vamos a una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Son las 9 con 36 minutos. Seguimos conversando con el superintendente Carlos Vargas. Superintendente, dejamos el tema en la parte anterior que tiene que ver con la minería. Le comentaba, he tenido la oportunidad de leer varios reportajes que han hecho. Uno de los más duros es de BBC, BBC Mundo. Pero además hay una realidad. En esta especie de área gris que existía en Venezuela, en el tema de la minería para criptomonedas, muchas personas preferían trabajarlo desde el anonimato, ya que ciertos procedimientos policiales se realizaron contra mineros, se le han quitado equipos. Nosotros los vamos a sacar del anonimato. A todos. A todos los que se quieran legalizar, por supuesto. Los que no se legalicen y permanezcan en el anonimato, bueno, sí van a correr con las consecuencias de eso. Nosotros hemos abierto un periodo desde el pasado 22 de diciembre hasta el 21 de enero, para que todas aquellas personas que están minando en el país, que son mineros y que incluso tienen equipos en tránsito, o están ya en algún proceso de adquisición de equipos para la minería, pues puedan registrarse, obtener un certificado temporal de uso para luego transmitarlo hacia una licencia como minería. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Esto es una actividad que en Venezuela representa una gran ventaja para todo el mundo. ¿Por qué razón? Nosotros en Venezuela tenemos una electricidad que es 100 veces más barata que en cualquier otra parte del planeta. Nosotros tenemos una electricidad absolutamente de bajo costo, bueno, somos un país productor de energía, y esto representa la mayor ventaja, porque estos equipos de minería lo que más consumen es electricidad. De tal manera que quienes, por ponerte un ejemplo, producir un bitcoin en Venezuela, en cualquier otra parte, digamos en China, vale 1.540 dólares. Producirlo en Venezuela vale cercano a los 100 dólares. Estamos hablando de unos márgenes de ganancia importantes, estamos hablando de unas ventajas comparativas formidables, estamos hablando de condiciones que existen. Nosotros hemos sostenido reuniones con el equipo de la Corporación Eléctrica Venezolana, y tenemos una disponibilidad de cargas en muchos estados del país que pueden perfectamente servir para el establecimiento de granjas de minería. Por eso hemos clasificado a la minería en pequeña minería, minería de pequeña escala, de mediana escala, y minería de gran escala. ¿Esto qué significa? Que vendrán muchos inversionistas. ¿Esos inversionistas a qué vienen? Bueno, a establecer granjas en Venezuela van a ser provistos de seguridad, van a ser provistos de condiciones ideales para que establezcan sus negocios acá, van a tener una ganancia, y bueno, y también estarán pechados con un aporte impositivo al desarrollo tecnológico. Y ese aporte impositivo al desarrollo tecnológico, bueno, servirá para estimular el funcionamiento del ecosistema de las criptomonedas. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para que la gente tenga la confianza. Es cierto que han ocurrido procedimientos de incautación que nosotros desde la superintendencia consideramos ilegales. Es cierto que ha habido un asedio de funcionarios inescrupulosos que se han beneficiado o se benefician permanentemente de la extorsión a este sector en Venezuela. Nosotros ya hemos establecido canales de comunicación con el ministro de Interior y Justicia, hemos establecido canales de comunicación con los cuerpos de seguridad del Estado, y bueno, hemos solicitado cese la incautación de equipos contra los mineros durante el periodo de registro. ¿Qué tiene que hacer un minero al cual se le han incautado sus equipos? Además que no hay un procedimiento legal establecido. ¿A dónde debe acudir? ¿Con quién debe hablar? Bueno, nosotros... Debe comunicarse a través de las redes sociales de la superintendencia de criptomonedas. Luego le explicaremos el procedimiento para hacer la solicitud formal ante el organismo que le incautó los equipos. Esos equipos los vamos a recuperar. Esos equipos tienen que devolverlos porque esos equipos no pueden estar por allí. También el anonimato y la clandestinidad seguramente produciendo a favor de tal o cual. Quiero hablar exclusivamente de un sector que quizá es minoritario, pero ese tipo de incidentes ocurren. Nosotros también tenemos que hacer la salvedad que hay una gran cantidad de funcionarios honestos, pero hay una gran cantidad de funcionarios que también han cometido el error sobre la incautación porque este tipo de actividad no es ilegal. No es ilegal y quiero ser enfático con esto. Y ahora va a ser legal. Nosotros vamos a legalizar la minería digital en Venezuela y estamos dando los pasos para eso. De tal manera que se ha convocado un encuentro nacional de mineros. Esos mineros ese día también tendrán noticias sobre los avances del funcionamiento del petro, pero esa minería que está creciendo en todas partes del país no está vinculada directamente al tema petro. Es una minería que crece sobre todas las ventajas comparativas de todas las monedas. Podemos minar todas las monedas en Venezuela porque tenemos unas ventajas comparativas formidables. Aquí se puede minar Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, todas las monedas o el top 10 monedas, o las monedas que están en el ranking de las 10 primeras monedas minables y que generan grandes dividendos. Por eso es un gran atractivo, por eso es que mucha gente está haciendo grandes inversiones, por eso incluso muchísimas familias hoy utilizan este mecanismo como un mecanismo de subsidio o de financiamiento para completar, digamos de alguna manera con esta actividad, pues completar sus necesidades básicas. Entonces es una herramienta que nosotros avanzamos hacia la legalización para que también la familia venezolana se involucre sin ningún tipo, eliminando cualquier tipo de tabú o eliminando cualquier tipo de prejuicio sobre esta actividad. ¿Cuál es el papel de los mineros en esta primera etapa del petro? Mira, el papel de los mineros primero es legalizarse. Sí, claro. En primer lugar, registrarse, avanzar sobre la legalización, obtener su certificado, luego obtener su licencia. Y bueno, esto va a empezar a generar una gran cantidad de activos que van a ir orientados hacia el desarrollo tecnológico y el crecimiento de lo que nosotros hemos denominado el ecosistema de criptomonedas. ¿Esto qué significa? Bueno, que cada vez más los venezolanos nos vamos a involucrar con las criptomonedas. Este es el futuro. Y estamos acá en el futuro y bueno, hemos decidido participar. ¿Y esto qué significa? Bueno, que cada vez más el comercio tendrá la oportunidad de protegerse contra los índices inducidos de inflación porque bueno, si tú durante el día, por ejemplo, eres un vendedor de zapatos porque tienes una zapatería y tuviste una venta de 10 millones de bolívares durante el día, bueno, tú tomaste tus 10 millones de bolívares en la tarde o en la noche y entraste a tu computadora y a través de tus casas de cambio o a través del intercambio directo persona a persona pudiste comprar tu petro, pudiste comprar cualquier otra cripto y adquiriste un activo que paraliza de una vez todo lo que es el proceso, ese inflacionario al que han pretendido someter al bolívar o al que han pretendido someter a los venezolanos. De tal manera que es un activo refugio, es un bien refugio. Nosotros lo vamos a utilizar y cualquier venezolano lo va a utilizar para protegerse contra ese indicador perverso que todos los días al antojo y a la voluntad de un pequeño grupo de enemigos de Venezuela, venezolanos, enemigos de Venezuela, pues han desatado esos marcadores inflacionarios inducidos. Preguntas que nos envían por Twitter a través de la etiqueta numeral El Petro con Amorín. Arroba Ricardo Vera 1 pregunta ¿Cómo el venezolano de a pie obtendría el petro? Complemento a la pregunta de Ricardo, no va a ser solamente para la macroeconomía, es decir, no es solamente compras de gobierno. No, mira, todo el mundo va a poder comprar petro. Ok. Y cuando digo todo el mundo, bueno, serán las grandes empresas, serán la red de comercios y prestadores de bienes y servicios, pero también será nuestro pueblo, porque además el petro es un token. Bien, nosotros, yo quiero explicar lo que es un token. Es una moneda, el petro es un cripto activo que es divisible. Así como es el Bitcoin divisible, bueno, el petro también va a ser divisible en muchas partes. De tal manera que tú vas a poder comprar un petro, medio petro, un cuarto de petro, 0,10 petro. Va a ser divisible como es divisible cualquiera de estas cripto activos, cualquiera de estas criptomonedas que están en el mercado. Entonces, la gente común y corriente, a través de ese wallet, a través de esa billetera, perdón, esa billetera digital, nosotros vamos a poder adquirir nuestro pedacito de petro, nuestro petro completo, o nuestro pedacito de Bitcoin, o nuestro pedacito de cualquier cripto que decidamos comprar, bueno, para protegernos contra la inflación, o sencillamente como mecanismo de ahorro, o como mecanismo de inversión. Así va a funcionar el petro y lo van a poder comprar. ¿Eso cómo se va a adquirir? Bueno, se va a adquirir, hay un procedimiento para la adjudicación de este tipo de cripto activo que nosotros estamos siguiendo, que es el mismo que se sigue en cualquier parte del mundo, que se llama la oferta inicial de moneda. Eso va a ser una convocatoria pública, esa oferta inicial de moneda, van a poder participar todos los venezolanos. Bueno, se generarán ciertas condiciones para participar, bueno, estarán a través de un registro, una vez que también se hayan creado sus billeteras digitales, porque ahí es donde va a llegar su petro, o su cuarto petro, o su medio petro. Bueno, y así va a funcionar. ¿El costo de cada petro? Bueno, mira, el presidente ya ha anunciado que un petro va a tener el equivalente a un barril de petróleo. Pues el precio del barril de petróleo también le corresponde al presidente en ese caso fijarlo como una política de incentivos hacia la oferta inicial que van a tener los que participen de primero en la adquisición de nuestra moneda. ¿Existe el riesgo de la intención de monopolizar la compra del petro por parte de algún banco de inversión, de algún gran empresario? Mira, yo no creo que exista el riesgo de monopolizar la compra. Nosotros, pues estas compras están siendo además totalmente monitoreadas y sometidas al acompañamiento de autoridades antilavado de dinero, antimonopolio. Hay todo un sistema de seguridad que se desarrolla dentro de nuestras instituciones. Recordemos que no solo es la superintendencia, aquí están involucrados el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Finanzas, la Superintendencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos un observatorio que se llama el observatorio de blockchain donde participa toda la comunidad científica nacional venezolana, también participa comunidad científica internacional, escuelas de derechos, escuelas de economía, universidades que han estado haciendo sus aportes y que esta semana, por cierto, van a entregar parte de sus aportes y conclusiones para terminar de construir algo que se llama el acta de nacimiento del petro o se le llama en inglés el papel blanco. Y ese papel blanco, pues bueno, será presentado en el momento que el Presidente de la República sí lo disponga. Vamos a una nueva pausa, superintendente. A regreso vamos a seguir respondiendo las muchísimas preguntas que nos llegan a través de Twitter e Instagram con la etiqueta elpetroconamorín. Vamos a una pausa, 9 y 47 minutos. Ya venimos con más de esta conversación con el superintendente Carlos Vargas. Continúa con Amorín. Son las 9 con 49 minutos. Seguimos conversando con el superintendente Carlos Vargas. Superintendente, varias preguntas que nos llegan a través de Twitter, de Instagram, enumerar el petroconamorín. ¿Va a ser minable el petro? No. Voy a responder de la siguiente manera. Existen, los tokens o las monedas tienen dos características. Unas son minables y otras no son minables. Son pre-minadas, así se les llama. Y son pre-minadas porque tú tienes la emisión completa bajo tu control. En el caso de las monedas que son pre-minadas, son las utilizadas por, o son las que están siendo utilizadas por proyectos de países que han decidido crear sus monedas. Y esto es para la garantía de la transparencia en la entrega de la primera mano o del mercado primario. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, que tú tienes el control de todas las monedas y esas monedas tú sabes a quién se las entregas. En el caso de la minería, bueno, cualquiera podría minar la moneda y luego decir que, bueno, que con eso se cometió cualquier ilícito. Y después de eso, bueno, entonces prejuiciarse o generar toda una campaña. Entonces, en primera instancia, nosotros, esta emisión del petro va a ser una emisión pre-minada, va a ser una emisión que se va a asignar en el mercado primario con un procedimiento similar al de la subasta. Y, bueno, en definitiva, va a funcionar y el proceso de legitimación, bueno, va a ocurrir porque se utilizará una plataforma que también pronto será revelada, la plataforma que se va a utilizar, donde la validación de esas plataformas, que ya son plataformas confiables, plataformas probadas, plataformas que existen y que tienen un gran renombre, pues, bueno, son esas validaciones de esos usuarios, de esas plataformas, los que le van a dar la garantía al funcionamiento de nuestro petro, no solo en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Por eso, nuestra moneda, pues, es una moneda, se llama moneda pre-minada esta emisión. Pregunta, arroba, car, orel, Carlos. La minería requiere de equipos de alto costo, lo cual requiere divisas e importación. ¿Cómo harán los venezolanos para adquirir estos equipos? Bueno, mira, cada quien tiene su estrategia para adquirir su equipo. Yo estoy seguro, pues, que ya quienes lo han adquirido han descifrado el camino y no le costará mucho. Pero, sin embargo, estoy convencido que ya luego de haber hecho una gira por China y vendrán muchos proveedores a Venezuela, que empezarán a venderse. Esos equipos aquí en Venezuela, evidentemente, se van a vender en Bolívares y podrán algunas personas, o todas las personas que deseen y que, bueno, tengan como propósito conseguirlo, bueno, hacer los esfuerzos en adquirir el equipo. Preguntan por acá. Arroba, perdón, arroba, numeral el petro con Amorín. ¿Se ha hecho alguna conversación con empresas como CanTV para mejorar la calidad del Internet? Mira, sí, hay el caso de... Entendiendo lo que requiere la... Claro, fíjate, lo que mucha gente no sabe es que la demanda de Internet de la minería no es mayor a la de cualquier uso de un computador en una casa, ¿no? O sea, no requiere un ancho de banda gigantesco, de tal manera que con la capacidad de Internet que tenemos en este momento, la minería puede desarrollarse de una manera normal. Pregunta, parece más una propuesta, pero escribe enlace, arroba, enlace, Daniel. ¿El programa Chamba Juvenil podría organizar a los jóvenes, formar a los chamberos y crear granjas de minado colectivas? Sin duda alguna, el presidente ya ha instruido al ministro Pedro Infante. Estamos en un proceso de construcción de una propuesta para involucrarnos solo a Chamba Juvenil, a Somos Venezuela y a toda la estructura de jóvenes de la patria a todo lo que ha sido el desarrollo del uso del blockchain, el establecimiento de las granjas, todo lo que va a ser la verificación de los mineros. Eso va a ser, bueno, lo estoy dando aquí como primicia, va a ser una tarea importante en la que va a tener una participación determinante. Somos Venezuela, Chamba Juvenil, y seguramente va a ser de mucha utilidad y serán estos entusiastas jóvenes los mayores promotores, no solo del Petro, sino de todo el sistema cripto que le estamos heredando que será el futuro. Superintendente, lo decíamos ahorita en el inicio del programa, nuestro editorial, hay un sector de la oposición que pareciera siempre atacar por atacar. No hay argumento, no hay explicación, es decir, el gobierno lanza algún tipo de plan de medida y salen y se oponen solo por oponerse. ¿Cómo ha sido la receptividad del Petro, de la superintendencia en estos sectores? Bueno, mira, hay muchos diputados en el caso de la Asamblea Nacional que se han manifestado en privado a favor del Petro. Muchos, 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 muchos de ellos. Sin embargo, hay otros que son tarifados, que han recibido instrucciones. Seguramente ya mañana van a decir que el Petro es un bono disfrazado, va a parecer algún erudito, algún sesudo de la Asamblea Nacional a decir que el Petro es un bono disfrazado, que estamos comprometiendo los yacimientos, que estamos violando la no sé cuál ley o no sé cuál otra. Pues, bueno, evidenciando una profunda ignorancia, evidenciando, bueno, evidenciando el cheque que seguramente ya le dieron y cobró para que mañana vaya a hacer ese circo allá a la Asamblea Nacional. Y lo vamos a escuchar. Yo no tengo que ser adivino, ni tengo que ser... Pero ya, mira, entre ellos mismos, pues, los patriotas cooperantes que están ahí, como dice el camarada de Joao Cabello, han revelado esa estrategia para el día de mañana y seguramente mañana los veremos haciendo gala de esos ejercicios retóricos vacíos, que detrás tienen un proceso crematístico que subyace en tratar de acabar con la nación, en seguir siendo un enemigo de Venezuela, en no apostar porque nosotros impulsemos nuestra economía y no construir un proyecto conjunto que nos ayude a aliviar la economía para que todos los venezolanos... ...porque el Petro no es para un sector, mira, el presidente Nicolás Maduro ha sido enfático. El Petro no es para un partido, no es para una parcialidad. El Petro es un instrumento que llevó el comandante Chávez para todos los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro lo ha impulsado con toda su fuerza. Y en definitiva va a ser un instrumento que nos va a permitir luchar contra una guerra económica que ha quedado evidenciada y que estoy seguro nosotros vamos a vencer. Pero bueno, mientras sigamos teniendo estos enemigos, estas voces agoreras que simplemente se hacen eco de lo malo y que ya están rebuscándose con cualquier argumento para decir que no es, que sí es inconstitucional, pero además no se pronuncia sobre el fondo. ¿Va a servir? ¿No va a servir? Como ellos saben que va a servir, que va a funcionar, que es un mecanismo válido, que además estamos poniéndonos a la vanguardia del mundo, que hoy los mercados del mundo están volteando hacia Venezuela, que hoy los inversionistas del mundo están volteando hacia Venezuela, pues bueno, descargan y desatan todas sus miserables furias contra un instrumento que seguramente pondrán a los venezolanos a resguardo. Siempre hay un sector, sector político en Venezuela que intenta hacer ataques a nivel personal contra usted. Han hecho, bueno, desde que fue asignado la superintendencia de criptomonedas, han dicho de todo. ¿Tiene algo que decirle a ese sector? Lo han paseado por todos los partidos políticos de la oposición y el chavismo, le han puesto gorras de todos los colores. ¿Qué decirle a esos sectores que intentan atacar el petro y el desarrollo de las criptomonedas en Venezuela, atacándolos personalmente? Mira, ahí está nuestra hoja de servicio a la disposición de la gente. Quienes nos conocen, saben que nuestro único trabajo ha sido impulsar iniciativas a favor de los venezolanos. Impulsar iniciativas. Hoy tenemos una gran responsabilidad. Hoy todos los días y todos los días me acuesto pensando todas las ideas y todas las reuniones que atendimos, cómo nosotros vamos a solucionar el problema de los venezolanos, cómo podemos reunificar a los venezolanos en torno a una solución económica que nos permita salir juntos de manera definitiva de este proceso de ataque sistemático contra la economía. Nosotros entonces le respondemos que mientras sigamos trabajando, mientras lo hagamos en el nombre de Dios, en el nombre del gran arquitecto del universo, no tenemos nada de qué preocuparnos. La gente sabe dónde estuvimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Agradezco la confianza del presidente Nicolás Maduro, la confianza que nos dio el presidente Chávez en algún momento porque también a él quiero agradecerle personalmente la confianza que nos dio cuando nos abrió las puertas de la revolución. Y bueno, aquí estamos cumpliendo con su palabra, cumpliendo con ese sueño de construir el petro y estoy seguro que será una solución para los venezolanos. Pregunta Ronald Hurtado, arroba Ronald 26. ¿El hecho de ser finita la cantidad de emisión del petro no encarecerá la moneda favoreciendo a los grandes monopolios y limitará el acceso a los ciudadanos de a pie? Mira, hay toda una estrategia que se diseña con lo que llaman el suministro o la alimentación al sistema de monedas. De tal manera que, bueno, sí, nosotros aspiramos que la moneda adquiera un valor y que ese valor se mantenga en el tiempo y bueno, y pueda subir y quizá pueda ser la moneda venezolana una moneda muy cotizada. Pero bueno, también tendremos emisiones que ya el presidente ha avanzado, emisiones que serán minables. Hay otros, los petros subsiguientes, estoy convencido que tendremos emisiones minables, estoy convencido que los petros subsiguientes que estarán respaldados en diamantes, estarán respaldados en oro, estarán respaldados en coltán, en nuestras reservas certificadas de este tipo de minerales, pues bueno, se convertirán en toda una cesta de criptoactivos venezolanos a la mano de todos los venezolanos y una gran herramienta económica. En el mismo sentido, pregunta Sebas arroba Sebastián BC el petro tendrá alzas y bajas, mi inversión llegará a crecer o bajar como el bitcoin. Mira, si el mercado de criptomonedas yo no puedo decir lo contrario, es un mercado muy dinámico, un mercado que baja, que sube, un mercado que fluctúa, sin embargo, estar respaldado, pues quiero 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 resaltar que el respaldo te da la confianza y la cantidad de personas que lo use es lo que te da el valor. Entonces, todos los venezolanos usamos nuestro petro, nuestro petro mantendrá un valor estable en el mercado y mantendrá un valor en el tiempo y servirá incluso como un activo de inversión para quienes decían comprarlo hoy, seguramente mañana va a tener un valor importante y yo los invito a todos a que hagan el esfuerzo, a que se involucren, a que conozcan y bueno, ya pronto estará disponible la billetera digital del petro para que todos los venezolanos puedan tenerlo. Hay un debate en todo el mundo con el tema de las criptomonedas. Hace algunas semanas quienes controlan la economía real, dura en el mundo tipo la familia Rothschild han salido a decir que van a derrotar a las criptomonedas como el Bitcoin sacando monedas como el Fedcoin de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Cómo se genera? ¿Cómo entra Venezuela en todo este debate lanzando de una vez una criptomoneda como el petro cuando países han estado dudando si sí o si no? Venezuela de una vez inicia el 2018 con una. Bueno, mira, ahí tienes la pregunta se responde sola, ¿no? Y se responde sola porque existe un monopolio o existió hasta hace muy poco el monopolio y el control absoluto del sistema financiero mundial en las manos de 10 familias. Pues hoy es una realidad que las criptomonedas son un mercado de mil billones de dólares en el mundo. Entonces, cuando un sistema financiero observa que existe un sistema alternativo pues bueno, ¿cuál es la respuesta? Intentan migrar a ese sistema alternativo. Por eso es que hoy hay más de 14 bancos que anuncian que se incorpora en una moneda que se llama Ripley. Hoy ahí entonces la familia Rothschild anuncia que entonces va en una sociedad con una moneda privada, con capital privado en China. Y entonces, bueno, ves entonces que los grandes capitales del mundo empiezan a entender el uso y la democratización del sistema financiero y empiezan a participar en él. Y cuando participan en él es efectivamente porque no pudieron derrotarlo y no podrán derrotarlo. Será perfectible, irá corrigiendo las fallas en el tiempo, irá mejorando los sistemas de velocidad en el sistema de transferencia que es uno de los temas que tiene que mejorar muchísimo el tema cripto, pero que sin duda alguna ya es una realidad. También hay economistas que han lanzado alertas sobre la posibilidad que todo este desarrollo de criptomonedas, de monedas digitales, sea una burbuja. ¿Qué opina el superintendente de criptomonedas sobre ese tema? Además, porque han lanzado alertas economistas de todas las tendencias. Claro, a lo largo de la historia han existido muchas burbujas. Incluso el dólar es una gran burbuja. Es correcto. La primera gran burbuja del mundo es el patrón dólar. Ese patrón dólar es la primera gran burbuja del mundo que ha quebrado a cualquier cantidad de países y ha quebrado muchas veces a los norteamericanos y siguen siendo impresos todos los días indiscriminadamente cualquier cantidad de dólares para poder sostener la mentira del sistema económico norteamericano. De tal manera que no decir que el sistema de criptomonedas podría estar en un esquema de burbuja, bueno, podría ser cuánto tiempo podría durar las burbujas todas son burbujas pero bueno, tienen estándares de duración en el tiempo, tienen de alguna manera estabilidad y bueno, son sistemas que van creciendo. Así como la burbuja del sistema económico tradicional comenzó a desinflarse después de 40 años del tratado de Bretton Woods, pues hoy nace un nuevo sistema financiero que algunos no quieren llamar burbuja, yo no me atrevería a llamarlo burbuja. Un sistema alternativo pues que tendrá una alza y en algún momento también tendrá un periodo de estabilización y quizás una baja. Quizás esto es una pregunta para especular ideas. Estados Unidos siempre ha atentado contra dirigentes, contra líderes, contra países que han intentado cambiar el patrón del dólar en la compra y venta de petróleo. Lo hizo con Libia cuando Gadafi empezó a proponer una moneda única para el mercado africano con la cual comprar y vender petróleo. Lo hicieron. Con Irak siempre han intentado mantener ese dominio del dólar que es quien termina sustentando la compra y venta de petróleo es lo que termina sustentando el valor que pueda llegar a tener el dólar hoy. Como usted lo menciona es una gran burbuja. ¿Cuál puede ser la reacción de ese poder económico que se niega a morir en Estados Unidos como el dólar frente a la subida que van teniendo todas las criptomonedas en el mundo? Que empiezan a cambiar el patrón. Es decir, ya prefiero transar en criptomonedas que en dólar. Esta es una tendencia indetenible. Indetenible. En esta gira que tuvimos la oportunidad de hacer por el Medio Oriente y que tuvimos la oportunidad específicamente estuvimos en Qatar estuvimos incluso en China de atestiguar todo el proceso de nacimiento de proyectos de criptomonedas nos llevó incluso a toparnos con un proyecto de criptomonedas de la Asociación de Países Islámicos. Hoy los países islámicos del mundo están construyendo una criptomoneda para generar transacciones entre ellos. Es algo muy parecido a lo que ocurrió cuando se generó el euro en Europa. Hoy, por ejemplo, China, que es uno de los países es una de las economías emergentes más grandes del mundo, está próxima en estudio y a concretar su proceso de propia criptomoneda, la cual decidió en principio regular precisamente para conocer cómo iba a funcionar el mercado y ahora ha anunciado públicamente que va a involucrarse en un proyecto de cripto. Ya Rusia anuncia la creación de un criptorublo y la interconexión de todas estas monedas anuncian, sin duda alguna, la desaparición del patrón dólar como patrón hegemónico de la moneda en el mundo en el muy corto plazo. Me queda poquito tiempo, pero hay algunas preguntas que quiero hacer. Arroba Edwin JS07, el numeral del Petro con Amorín. El Petro no es una dolarización de la economía encubierta. ¿Por qué seduce que la emisión son tantos millones de dólares? No, nosotros no estamos dolarizando la economía, nosotros estamos utilizando un activo, un criptoactivo, para brindarle una alternativa a la economía de resurgir y de tener un acceso directo a la divisa de intercambio que sea de la preferencia de quien adquiera el Petro. ¿Cuál sería el mensaje del superintendente a los empresarios venezolanos? Ya no a los individuos, ya no al pueblo, al empresariado que quizás todavía puede estar viendo con duda o porque no termina de entender o porque requiere más información para que empiece a invertir sus grandes capitales que quizás muchos están en el exterior, en otro tipo de monedas para que confíe en el Petro. Mira, hoy tenemos un gran empresariado venezolano que sigue apostando a Venezuela, que es patriota, tenemos un gran grupo de comerciantes que siguen apostando a Venezuela y que son patriotas, pero que están sufriendo los embates de los marcadores inducidos del dólar to age. Nosotros los invitamos a formar parte del ecosistema Petro, nosotros los invitamos a incorporarse en el mundo de los criptoactivos y las criptomonedas. Eso ya lo están haciendo, Venezuela tiene un mercado de intercambio de criptoactivos y criptomonedas diario de casi 3 millones de dólares diarios, Jorge, que se transan a través de páginas que hasta ahora se mantienen como decían los mineros en la sombra, en una especie de limbo ilegal y que nosotros estamos procediendo a generar las condiciones para que todo, a través de los incentivos, para que todos estos comerciantes, para que todos estos empresarios tengan la certeza que a través de este instrumento de intercambio, sin duda alguna, van a poder proteger sus bolívares, van a poder seguir haciendo negocio en Venezuela, vamos a poderle dar estabilidad a la economía y esto va a tener éxito. ¿Qué ha sido este esperazado Carlos Vargas con este 2018 y este relanzamiento de la economía nacional? Totalmente esperanzado porque creo en Venezuela, porque creo en este proyecto y porque creo en que los venezolanos podemos darnos la oportunidad de darle tranquilidad y darle estabilidad a nuestro sistema económico. De nuevo, para quien quiera más información, cómo se comunica con el superintendente, sus redes sociales, alguna página web. Bueno, nuestras redes sociales son subcarlosb, con b, Carlos V, como me va a expresar el presidente, en Instagram, en Twitter, también hay una cuenta de la superintendencia que es Subcripto BE, que es una cuenta de la superintendencia a través de donde estamos alimentando permanentemente la información y bueno, estamos abiertos al acompañamiento, estamos abiertos, también existe la página www.blockchain.gov.be, ahí está participando la mayor cantidad de venezolanos que están preocupados y que están atestiguando el nacimiento del petro, pues ahí estamos, es el encubador del petro y ahí está, pues, estándose este instrumento que sin duda alguna dará mucho de que hablar en el 2018. De verdad, un placer, superintendente. Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el programa, bastante aceptación tuvo el día de hoy, llegamos de primero en Tendencias en Twitter, de verdad, gracias por toda la explicación y todo el éxito porque el éxito que tenga la superintendencia es el éxito económico del país. De verdad, Nosotros nos despedimos ya por el día de hoy, son las 10 con 10 minutos, nuestro primer programa del año, estaremos todos los lunes a las 9 de la noche con Amorín. Nos despedimos hoy como siempre, como lo hemos hecho a lo largo del año 2017, y ahora en este 2018, recordándote que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora, que las minorías, esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chau, nos vemos el próximo lunes. Se las quiero. Chau, Nicolás.